Buenos días chicos, se me andan empañando, pero bueno, voy a ponerme a hacer esto ahorita en la mañanita porque no hace mucho calor todavía, a veces amanece el calor intenso pero ya está empezando a salir el sol, pero lo que quiero hacer es ponerme a hacerlo ahorita porque ya en la tarde es tan, pero tan, tan, tan difícil que pues mejor lo hago ahorita y salimos de esto espero no me acaben los zancudos, porque bueno, ya saben cómo es esto con los zancudos y yo pero bueno, vamos a hacerlo, ay, tengo que buscarme unos guantes, ya va, tengo que buscarme unos guantes porque mis uñas blancas, y miren, Peter me sacó el bambú, él me lo sacó ayer tengo que buscar algo también para cortarlo, ya va, déjenme buscar y bueno, supongo que notan por mi cara, por mi pelo, que me levanté apenas de levantar de la cama, porque ya saben, historia de lo que siempre les digo porque me levanto y así pero ayer chicos, tenía un dolor de cabeza wow, decidieron pasar aviones y todo esto cuando yo estoy haciendo esto pero el problema es que tengo que comprarme mi medicina el único que me sirve para el dolor de cabeza porque yo me tomé mi buporfeno y nada chicos, no me sirvió para nada me acosté con dolor de cabeza entonces, tengo que comprármelo porque ese que les digo, apenas me lo tomo de enseguida, yo siento literalmente la diferencia estoy pensando dónde es que le voy a poner el palo estoy tratando de pegarlo bastante, bastante a este lado porque la planta se está yendo para abajo entonces así no lo quiero o sea, se está costando de un lado mucho de un lado listo menos mal me puse a pensar y dije sabes que no, mejor lo hago ahorita porque yo sé que más tarde o lo tengo que hacer más tarde pero empieza la humedad empieza el calor empieza eso horrible y hoy por lo menos en la mañana no amaneció así estoy pensando si el palo tengo que ponerlo yo creo que tengo que ponerlo de este lado y ahora agarro una tirita y la amarro esto es lo que me gusta las plantas que no necesitan tanto cuidado ella puede pasar días sin que tú le eches agua porque es una planta que vive a lo seco ¿saben? ok, ahí está medio lo paré entonces como les digo voy a ponerle una tira acá para que vaya creciendo más a lo recto porque aquí el tronquito está como torcido así se va como así y después parado otra vez ok, esta ya está lista ahora la hago este palo todavía para mí sigue siendo un poquito grande me hubiese gustado un poquito más grandecito que este me hubiese gustado mucho como aquellos que yo estoy plantando que no me ha salido nada me hubiese gustado así de ese tamaño pero eso nos costó como 5 dólares en Lowe's pero lo que pasa es que lo digo es porque todavía yo no sé qué maceta es la que quiero obviamente luego las puedo trasplantar pero si crece más eso es lo difícil ¿vale? estoy pensando si sacar ya el de maracuyá el de parchita porque de todos modos ya sé dónde lo puedo comprar ¿saben? no me ha salido nada si miren definitivamente este está un poco más grande y este está más como recto así es que ese es el problema que yo no sé en qué tipo de maceta bueno mentira sí sé pero no sé qué tan grande es la boca de eso y esta nada nada que me han salido bueno la seguiré dejando ahí no importa no importa no importa no importa no importa no importa bueno listo ahí están amarradas también como para que se pare ven y empieza a crecer así para arriba oh my god yo lo que estoy es como que oh my god si no me cabe el jarrón que quiero porque ya lo tengo en mi lista de amazon pero son carísimos pero eso lo compraré ya cuando no me mude y yo creo que eso es una prioridad que nada como tener la entrada de tu casa limpia ya saben feng shui así que nada voy a echarle un poquito de agua nada más como para que ver que si le hace falta un poquito más de tierra y ya las pongo otra vez donde las tengo que ir allá que le pega el sol directo 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 todo el día si se preguntan chicos por acá sigo yo en pijamada son las 12 y 22 terminé de editar lo que voy a hacer ahorita hoy es jueves hoy me toca sacarme la sangre aunque yo estaba pensado porque yo pensé que yo tenía mi cita el lunes yo creo que yo me lo puedo sacar mañana temprano o no saben que yo prefiero sacármelo mejor hoy si voy a ir a hoy si voy a ir mejor hoy para estar más segura porque yo quiero que ellos tengan como como mis análisis y yo quiero ver mis análisis un poco como mis análisis así que si voy a ir hoy voy a ver a qué hora cierra para ir pero quiero comer voy a hacer unas empanadas porque me sobró masa para no desperdiciarlo ni nada por el estilo pero lo hace un poquito más dulce y me lo voy a hacer de queso porque yo no soy como muy fan de la carne molida me gusta más la carne mechada hay aunque yo tengo unos pastelitos que tienen carne se lo puedo sacar y poner porque es de carne mechada bueno no me lo voy a hacer de quesito nada más pero si está terminando acá de editar disculpen el sol ya saben pero si no va a hacer entonces la empanada pues no voy a cambiar porque obviamente no me quiero llenar de aceite y ya luego pues me cambio y voy y me hago lo del examen de sangre y hoy si voy a pasar a Walmart sí porque sí porque necesito los guantes para lavar los platos definitivamente quiero comprar carne porque la vez pasada hice la orden en Walmart pero no pedí carne porque siempre que yo pido carne me dan el que no es me dan lo equivocado entonces aquí tengo ganas como de hacer una carnita encebollada y el jarrón que se nos da yo también lo quiero comprar porque definitivamente el jarrón cuando hago la limonada queda perfecto 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 el sabor en estos días lo hice como en ese potecito que yo utilizo para tomar o utilizar para tomar agua que era grandísimo entonces quedó muy fuerte entonces ahora le eché agua quedó ahora súper aguado entonces también quiero pasar a eso y a todo eso tengo que ir al Walmart grande porque yo creo que el chiquito no si tengo que pasar al Walmart grande así que vamos a ir a hacernos de almorzar que estoy buscando acá mi agua bueno chicos ya me voy si hablo raro es porque me metí una pastilla para el dolor de cabeza porque me empezó otra vez el dolor de cabeza pero cuidado papito ya saben pasadita por el espejo mi look del día de hoy cargo esto este es de Shein que lo pedí ayer se recordará me quedó perfecto amé muchísimo muchísimo pantalón de Shein sandalitas de color 21 ya saben y nada así andamos pues el día de hoy estoy pensando así de recogerme este pelo o dejármelo así es que el cámara va a dejar así pero bueno vámonos si me escuchan así un poquito es porque les juro que es el dolor de cabeza y es como migraña porque me da como de un solo lado y como pueden ver no me maquillé como tal solamente lo que estoy haciendo es que me echo mi protector solar y me echo rubor y me echo el rime la pestañina como ustedes lo llamen o déjenme lleno de agua me llevo los guantes por cierto cierto llevo la lámpara pero eso se lo voy a mostrar ya cuando llegue porque me tengo que ir ya dice que pues cierra a las tres y media entonces quiero ir a hacerme lo de pues lo de sacarme la sangre y ya luego pues voy para walmart voy a pasar entonces a pues primero chicos odio cuando cargo dolor de cabeza porque mi dolor de cabeza es como más una migraña entonces como que no me gusta no lo disfruto para nada pero si vamos a ya primero porque dice que cierran a las tres y media y ya después pasó a walmart que es lo único que tengo que hacer por cierto tengo que pasar donde mi vecina creo que más tarde tardecito pasó donde la vecina a conversar con ella porque ella no estaba estaba donde su hija entonces no la he visto y porque la vecina también tiene mejor que tenía unas mesas que tenía unos mantelitos también entonces para asegurarme y nada ya está todo todo bien ya ven que ya había tenido como se había caído y bueno no estaba muy 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 bien que la tuvieron que operar y todo eso pero nada vamos para allá chicos vamos a tiempo son 1 y 45 bueno llegué acá chicos pero voy a sacar los papeles que necesito mostrar yo odio cuando tengo dolor de cabeza por qué es este ay dios mío ahora no sé si es esto porque sé que también me voy a hacer el de la el de la sangre pero no nada me tomé la pastilla esta es uno sub lengual entonces esto siempre que yo tengo así como uno fuerte me tomó ese el sub lengual que cosa cuando es demasiado fuerte que ni siquiera nada me ayuda yo me tomó ese tampoco es si yo creo que son estos dos tengo que revisar todos estos papeleos que tengo aquí que me hice a este sí este es de los cauchos yo creo que creo que si son estas dos que tengo que llevar si yo creo que son estas dos ok listo vamos pero si se me pasó un poquito pero todavía siento como un feeling de dolorcito como sido de dolorcito pero por ahí muy lejano aunque vámonos a sacarnos la sangre esperemos que todo salga bien esperemos que todo esté bien yo quiero ver por qué les voy a ser sincera con esto de dolor de cabeza yo tenía mucho que a mí no me daba dolor de cabeza he tenido dolor de cabeza como bien seguido mi energía está está bien pero siento que al principio el mes pasado cuando fui la vez pasada mi energía estaba más nada y bueno y también con esa emoción de que recién comprometida obviamente también pero también siento que el cabello se me está cayendo un poquito más entonces vamos a ver y también obviamente no he cuidado mucho 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 mi alimentación como tiene que ser entonces vamos a ver qué pasa esta vez que vayamos el martes a ver qué tal cómo va todo bueno ya salimos de acá chicos esta vez sí que me dolió esta vez sí que me dolió wow es que si no me equivoco esta señora que me lo hace la vez pasada que también me lo hizo me dolió había otra que creo bueno no me acuerdo bueno la cosa fue es que me dolió pero salimos de acá y algo que pasó menos mal ella pudo chequear porque yo sabía que el otro no era el papel yo tenía o sea yo tenía que llevar dos papeles ahorita voy a revisar uno es el que me mandó mi doctora de cabecera que ella yo le dije para chequear lo del azúcar y no sé qué y entonces ese fue el que yo lleve pero obviamente para mí lo más importante es el de las tiroides pero menos mal ellos pudieron revisar y pues chequearon y todo perfecto así que nada salimos de esto por lo menos el día de hoy y a ver qué pasa el martes porque el martes es la cita pero bueno vamos a walmart al walmart grande como les digo que está para el otro lado aunque pudiese irme para este otro pero no quiero arriesgarme porque ya ven que depende a qué walmart vaya hay esto no hay lo otro o no sé si de verdad irme a este no sabe que decimos a ir a este otro que está de este lado es más chiquito para no irme de aquí para allá para allá y para acá y miren yo me llevo esta sal que no tiene yodo porque está como pueden ver ustedes dice que tiene yodo y todo esta no tiene yodo porque para las personas que sufren el tipo de tiroides que yo tengo no debería consumir yodo así que ahí está tengo estas cositas ya y estos son los guantes que voy a buscar la talla correcta y ya creo que esto fue todo lo que pues vine a buscar el día de hoy no llevar uno de esto demasiado rico estos me recuerdan como a los ponkis que hacen en venezuela igualito me voy a llevar una barrita de éstas es ésta así es ésta voy a llevar una de éstas porque están ricas la probé en casa de llami y me encantó así que me voy a llevar uno de éstas aquí están los guantes pero ahí no hay para mí que éste era talla s y ya no hay hay déjenme chiquear ahí atrás me lo voy a llevar medium yo no me acuerdo que era el mío seguramente ellos no tienen small así que me voy a llevar medium por lo que veo este walmart no tiene el jarrón que yo tenía pero yo me acuerdo que lo compré aquí si no lo va a estar pidiendo en amazon seguramente lo puedo encontrar ahí pero acá solamente hay esos para que está al if miren este el que yo tenía miren el precio son caros chicos la verdad pero es el único como tal pues me sirve nos vamos de aquí chicos creo que salía a tiempo antes que se venga ese aguacero wow buenísimo y bueno me vine al walmart este que no es mi local bueno ya les dije pero me gusta éste porque casi no hay gente el otro es como que demasiada gente ya vamos a quitar esta cosa de acá y a botarlo pero sí vámonos a casa ya no necesito cargar los lentes encima ya me volvió a mi energía ya se me quitó el dolor de cabeza pero me compré la el aliv que es el único que como les digo me funciona ah yo quería sacar cash porque para mañana para la propina creo que hay aquí al lado de un banco voy a aprovechar y lo voy a sacar ay no puede ser cerraron este banco este era un chase bueno pero yo creo que ya por mi casa tendría que ir por otro lado bueno no importa mañana salgo temprano y y lo saco porque mi niña empezó a llover bueno llegamos a casa chicos y compré pues lo que les mostré voy a hacer esto en un rato tengo que llenar la sal y queso gudas que voy a comer ahorita con guava porque me sobra guava pero no queso y nada estas cosas los guantes por fin yo no me acuerdo si si el mío era medium de verdad no tengo idea no me acuerdo por cierto me puse mi apple wash para controlar mi para ver cómo está lo de mi heart rate ahorita con esto de de que no estoy tomando la pastilla no me he ido mal dice a ver ven ahorita estaba agitada por eso está en 108 pues estaba saludando a los perritos no sé qué pero no está tan mal en comparación a antes cuando no estoy haciendo nada está en ochenta y pico cosa que pues no está nada mal los guantes entonces medium yo creo que ya no saquen ese quién saben o ellos ya no están vendiendo ese pero bueno por fin mis guantecitos porque estos son chéveres cuando uno cocina y eso pero para lavar siempre se mete agua porque están muy cortitos entonces necesitaba mis guantes pero si déjenme poner estas cositas me voy a comer mi guava de snack ahorita o tengo que poner las sábanas déjenme ver si esta ropa ya está lista probablemente ya está lista a ver lo que pasa saben la otra vez les dije que yo no había apretado el botón y no era que no había apretado el botón a veces pasa que la máquina se vuelve como loca y no y no lava entonces déjenme ver si esto la hago ah si si la hago si la hago si yo creo que si la hago ah si la hago entonces déjenme voy a traer las sábanas para lavar y también quiero lavar la ropa blanca porque ya no me quedan pijamas franelitas que a mi me gustan déjenme mostrarles mi lámpara esta sería la lámpara que iría en la isla ustedes saben que a mí me encanta compartir cosas con ustedes primero porque es como mi trabajo o sea ser influencer es compartir con ustedes cosas que para mí son buenas poder decírselos a ustedes y obviamente si ustedes lo quieren comprar comprarlo y así ay no puedo esperar miren que lindo esto es lo que va a ir el tamaño está perfecto oh my goodness esto es lo que va a ir en mi cocina miren como es en la parte de adentro todavía no sé si yo quiero la parte de adentro negro también o como lo quiero me gusta dorado porque si ustedes pueden ver en esta casa yo tengo muchos accents como dorado y también negro entonces esto me encantó lo que pasa es que les digo que no sé si lo voy a dejar de este color o lo pinté porque esto se puede pintar saben que es cómico porque yo lo había pensado cuando yo lo vi porque no sabía del dorado y luego me puse a leer las reseñas y muchas personas lo pintaron lo pintan blanco hay personas que lo pintan blanco que puede que yo lo pinte blanco o lo pinte negro no sé todavía probablemente blanco yo creo pero no sé como les digo puede que lo deje así porque no es que no me guste mi problema es pensando en el bombillo ¿me entiendes? cuando le pongo el bombillo que esto es dorado y los bombillos que vamos a utilizar son como luces... son como azul como medio azulado LED no sé qué entonces no sé cómo se vaya a ver al reflejarlo pero lo voy a dejar así lo vamos a pintar así y cuando lo prenda con este tipo de bombillos o el bombillo que le voy a poner que quiero que sea luz del día o a lo mejor y lo deje como medio amarillo quién sabe también estoy como pensando ese como pequeño accent también pequeños detallitos con bombillos así de luz amarilla pues no sé todavía pero si esto es para nuestra isla la verdad amé me encantaron muchísimo para el socorro ¿verdad? como les digo Peter no es fan pero ya van a ver cuando lo pongamos esto está espectacular I love it love it, love it, love it y de paso el precio les voy a contar rapidito yo ya había puesto las cosas en el carrito porque el Builder nos va a dar cierta cantidad de dinero para las luces y los ventiladores o sea todas las luces que vayamos a escoger que si para los baños este y así entonces yo ya había puesto todo en el carrito para ver más o menos el total que pasaron estos días todavía no sabemos cuándo lo vamos a ordenar pasaron estos días chicos y el producto este decía que ya no estaba disponible que estaba disponible solamente en dorado que el dorado está bello también pero yo quiero como este accent así negro y como tiene dorado también me puse a buscar y yo como que oh my god uno solo lo estaba vendiendo y literalmente el mismo por 78, 80 dólares uno solo el otro anterior que yo tenía en el carrito valía 50 y algo ¿verdad? y yo como que ay no no puede ser bueno me puse a seguir buscando y encontré uno de 80 dólares y yo dije bueno será este entonces pero venían dos y nada seguí buscando y seguí buscando porque en Amazon a veces tú te tienes que poner a buscar a veces no te sale lo que tú estás buscando pero si tú te pones a buscar y a buscar a buscar de repente te encuentras cosas que ni te imaginabas entonces yo me puse a seguir buscando y ustedes van a creer que estos todos creo que si no me equivoco salieron en o es 49.99 o 45.99 creo que fue 45.99 y es exactamente lo mismito que yo estaba buscando lo mismito que yo quería entonces nosotros no íbamos a comprar todavía las luces ni nada yo le dije baby no hay que ordenarlo porque no voy a hacer que se vaya sold out quien sabe cuando llegue así que por eso fue que lo ordené pero lo voy a llevar para la casa también no sé cuándo vamos no sé si vamos a ir este domingo probablemente no porque Peter de verdad me tiene que arreglar el carro tenemos que ver qué le pasa a mi carro pero ya por lo menos tengo que llevar esto las bisagras ponerlo pero como Peter ya va a tener libre él trabaja como le digo esta semana y ya a partir del domingo él tiene libre como por 10 días entonces vamos a ver qué pasa pero quiero hacerlo del cambio de las bisagras también bueno ya me puse a hacer acá la torta de maíz y ya me voy a poner a lavar aquí algunas cositas y me puse el guante y chicos la verdad es que mediano está bastante bien yo creo que el otro que tenía también era mediano así que yo creo que ellos no tienen ese pero por fin miren hasta dónde llega para que no me entre pues nada de agua wow terminé de editar otro vlog para mañana porque mañana me toca hacerme el facial y pues Yami y yo vamos a ir a comer y luego vamos a ir al centro comercial porque quiero cambiarle el rubor a mi mamá así que para aprovechar así que no voy a estar en casa todo el día y dije ¿sabes qué? voy a editar y lo termine de editar así que muy feliz por eso Peter ya me llamó pero como es una hora y como el bistecito se hace tan rápido entonces yo siempre pongo el alarma siempre que él me llama yo lo pongo para una hora porque es una hora y algo creo que es una hora y dos o algo así entonces siempre pongo el alarma o sea veo cuando él me llama pongo el alarma por una hora y ya ahí me pongo pues a cocinar entonces nada esperar a que suene este alarma porque me acaba de llamar literal pero lo que creo que voy a hacer es que voy a poner las cebollitas para que se vaya como dorando y poniendo así bien rica yo creo que sí voy a hacer eso ¡Gracias! 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 Limpié acá omin� сторina pero va a ir a buscar ahorita los huevitos porque hay que buscarlo todos los días ya no se puede dejar afuera como antes pero nada acabamos de llegar a caminar Y bueno, esta que está acá se va ya a despedir de ustedes, me voy a echar un baño de aquí para abajo, pero mañana me voy a... Porque ya está, ¿no? Sí, ya son las 10 y 10. Como normalmente no me gusta secar el pelo, pero me voy a echar un baño de aquí para abajo rapidito. Mañana me paro temprano, me baño, tengo el facial a las 10 de la mañana y ya luego me encuentro con Yami. Eso es mi plan de mañana. Así que bueno, me despido, gracias por estar aquí, gracias por el cariño. Por cierto, no me manché para nada los ojos, para nada. Pero es porque no me eché el corrector, como les dije. Lo que estoy haciendo ahorita es que me he hecho mi protector solar, también me lo he hecho ahí debajo. Si se lo van a echar, sí se lo pueden echar, pero tengan cuidado. Hay protectores solares que les puede arder el ojo, molestar y así. Este personalmente no me molesta para nada, así que yo me lo he hecho y ahí es cuando me he hecho el ruborcito. Y me enchino las pestañas, me las rizo, como ustedes lo llamen. Pero bueno, nada, ahora sí me despido. Les mando un besote, y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. 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 ¡Gracias!